Si uno hace esto, la gente te va a tratar como un pobre. Cuidado, porque si te vestís como pobre, te van a tratar como el culo. Esa es la realidad. La gente te va a juzgar exactamente por cómo vos te ves. La gente juzga el libro por su tapa. Te viene justamente el dicho de no juzgues el libro por su tapa, porque todo el mundo lo hace. Todo el mundo te está juzgando y todo el mundo te va a juzgar, te va a tratar de acuerdo cómo vos te ves. Es tan importante que si viene un tipo, por ejemplo, vestido de policía, probablemente vos le hagas caso a lo que te vaya a decir simplemente por la forma en la que él se presenta y la forma en la que viene vestido. Lo mismo que si viene un tipo todo saparrastroso, vestido como el ojete, lo va a tratar como el culo o por lo menos la gente suele tratar como el orto o no darle mucha importancia a la gente que se viste mal. Ahora, si vos te vestís bien, lo que termina pasando es que la gente te respeta. Porque la gente lo que piensa es, si esta persona se vista así de bien, probablemente sea alguien que lo tenga que tomar en cuenta, alguien que tenga que tomar en serio. Probablemente, no sé bien quién sea, pero ante la duda lo voy a tratar bien como si fuese alguien importante. Y ese es uno de los hacks más grandes para todo. Un hack para los negocios, un hack para el amor, un hack para absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer vos? Prestarle atención a tu imagen porque es importantísima. Es como vos te estás presentando al mundo. Vos tenés que siempre presentarte como la mejor versión tuya posible. Es importantísimo para todo lo que hagas en la vida. Vas a ver cómo eso se empieza a juntar, todas las interacciones que vos tenés positivas con las personas y tu vida termina yendo totalmente por otro lado, totalmente distinto a que si vos era un saparrastroso y vos por la vida hecha una mierda. Entonces, creo que vas a ser vos, te vas a vestir bien, vas a hacer clic acá y me vas a seguir y vas a chequear mi libro de marketing en el link de la bio. Quiero enseñar un montón de cosas más importantes que necesitas saber para que tu día a día sea hermoso.